Hola chicas, ¿cómo están? Saludos una vez más de su amigo Diboneos. Aquí en esta ocasión les traigo un diseño en Animal Print. Vamos a estar haciendo la base en tonalidad transparente. Vamos a estar aplicando la primer perla como pudieron observar en el área de peralte. Y después la vamos a estar difuminando hacia área de punta. Ahí disculpen el desenfoque, no me había fijado que estaba desenfocado esa parte del video, pero pues ahí ya se arregló. Vamos a estar difuminando muy bien, presionando los laterales para evitar perder la punta. Vamos a difuminar la perlita hacia área de cutícula para perder esa división. Y al momento de nosotros aplicar la siguiente perla que es la de la perla de la cutícula, no tener esa rayita ahí que se marca de una perla entre otra. Entonces hay que difuminar muy 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 bien lo que es la punta, hay que difuminarlo perfectamente. Los laterales hay que presionarlos y difuminarlos para evitar perder la punta como les dije anteriormente. Y después de eso vamos a hacer la aplicación del área de cutícula. Vamos a estar aplicando la primera perla en zona de cutícula, la segunda perla, perdón, en zona de cutícula, como pueden observar. A planos los laterales y con la punta del pincel me llevo el acrílico hacia área de cutícula y la sello perfectamente. Aquí ya solamente difumino. Recuerden que es acrílico transparente, entonces se ve un poquito menos la aplicación, puesto que no tiene colores transparente el acrílico. Lo vamos a estar difuminando, difuminando hasta dejarlo correctamente. Aquí ya está difuminado y vamos a seguir la aplicación con otra perla en área de un poquito más abajito de peralte de la uña para darle el grosor suficiente a esa zona. Ahí como pueden ver, pues cada uno tiene sus errorcitos. Aquí nueva cuenta vamos a empezar a hacer la aplicación de la perla abajito de donde va el peralte. Eso es para darle el grosor, como les estaba diciendo anteriormente, a esa zona y que nuestra uña nos quede fuerte tanto de peralte como de punta. Esta la vamos a distribuir a lo largo de la uña y hacia área de cutícula para dejar uniforme lo que es el acrílico cristalino. Y al momento de nosotros limar, tengamos una base pues sólida y muy bien hechecita y para evitar limar tanto también. Ahí yo limpio siempre los faldones, chicas. Siempre hay que limpiar faldones para retirar residuos y no nos queden residuos. Y al momento de estar limando, pues estar batallándolo para quitarlos. Aquí solamente vamos a aplicar esta perlita pequeña, como pueden observar, y la vamos a difuminar hacia área de peralte para darle el grosor suficiente a lo que es la punta. Y con esto terminamos la aplicación del acrílico. Esto es muy fácil. En esta ocasión, chicas, vamos a trabajar con gel semipermanente de la marca JR. Esto lo quise hacer de esta manera para recomendarle estos geles que son muy buenos, están pigmentados y ustedes aquí lo van a estar viendo. Vamos a aplicar la primer capa. Recuerden no llegar hasta área de piel, como pueden observar ustedes aquí en el video. Yo dejo el espacio antes de llegar a piel. No lo suban el color de gel a la piel porque se les va a levantar de igual manera. Y también recuerden que son las capas súper delgaditas. Ustedes pueden observar aquí que aunque la capa sea súper delgadita, lo que me gusta de esta marca, de estos geles, que son súper pigmentados. Esa capita que le puse está súper, súper delgadita. Y aquí lo que voy a hacer es aplicar la siguiente capa para darle finalizado lo que es la aplicación del gel. Pero hay que aplicarlo perfectamente en los laterales y en punta, chicas. Hay que sellar muy bien los laterales y punta para evitar craquelamiento o levantamiento de ambas partes. Ya sea de punta o ya sea de laterales. Entonces, hay que sellar bien la puntita como lo están observando ahí. Le doy otra pasada a lo que son los laterales. Y después de esto les muestro este punzón con el que vamos a estar haciendo el animal print. Para usar el animal print utilicé lo que es pintura de óleo negra y un esmalte en gel color cafecito un poquito más oscuro. Aquí vamos a estar poniendo las manchitas. Recuerden que las manchitas no van perfectas. Recuerden que ninguna mancha de ningún animal es perfecta. Entonces tenemos que hacer las manchitas a como salgan. Ahí nada más un manchón. Porque después vamos a estarles dando la textura con la pintura negra. Ahorita más adelante lo van a estar viendo. Este diseño es un diseño muy 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 sencillo. Pero la verdad muy elegante y muy bonito. Ya dependiendo ustedes si lo quieren hacer completamente en animal print el set. O solamente quieren hacer la uña acento con el animal print. Pueden hacer o como les puedo decir. Pueden esmaltar todas las uñas. Las cuatro uñas y solamente la uña del acento hacer este trabajito. Este animal print para que se vea bonito su diseño. En esta ocasión el terminado va a ser mate. Me gustó bastante el mate. Y más adelante les voy a estar mostrando lo que es el gel mate con el que le dimos el finalizado. Aquí estamos terminando de aplicar las manchitas. Y después de esto vamos a meter a curar la lámpara por 60 segundos. Ahora con este liner y esta pintura de óleo me voy a estar ayudando para hacer los contornos de las manchitas del cheetah. Vamos a estar aplicándolas solamente como se dice. Ahí se va. Recuerden que el animal print no es perfección. Recuerden que ningún animal tiene las líneas o las manchas perfectas. Así que pues ahí solamente le van calculando que se vea bonito su diseño. Yo solamente les paso a compartir lo que es la idea y ya ustedes verán o harán lo que ustedes gusten con sus diseños. Aquí ya solamente estoy contorniendo lo que son las manchitas. Recuerden no cerrar por completo lo que son las líneas que les vayan a hacer a los laterales a las mismas manchas. Porque recuerden que no van cerradas. Son así como que se quedan un poquito abiertitas. Eso es para que le den un efecto más visible o un efecto más natural a lo que son las manchitas. Aquí ya solamente le estoy dando finalizado a las demás manchitas con el liner y la pintura de óleo negro. Recuerden que yo estas pinturitas se las súper recomiendo. En cualquier tienda de uñas se las van a vender. No es necesidad que ustedes las busquen por eBay o por eBay o por Aliexpress. Sino que en sus mismas tiendas locales deben de tener óleo. Es para que se pongan listas chicas. Y pues aquí yo les paso como pueden ver el dato ¿verdad? Después de esto vamos a utilizar el punzón nuevamente para hacerle algunos puntos en diferentes zonas de las manchitas. O sea en diferentes, no que se vea tan saturado pero en diferentes zonas de las manchas. Con el punzón y la punta más pequeña vamos a empezar a hacer los toquecitos ya extras que lleva lo que es el animal print. Recuerden que ustedes lo pueden hacer al gusto que ustedes quieran. Como mejor les parezca, como mejor les guste lo pueden hacer ustedes. Yo solamente como les dije a continuación pues les paso a mostrar la idea del animal print. Como es que yo lo realizo y como es que a mi me queda. Ya una vez de haber hecho esto lo vamos a poner a secar un poquito. La pintura de óleo seca muy rápido. Y aquí les muestro que es este el gel para foil con el que yo adhiero el foil. Es de Fantasy Nails. Es un gel adherente para el foil. No es pegamento, es un gel. Ahora con este solamente voy a pegar cristales. Pero pues voy a tener que poner una capa delgadita en toda la base de la uña. Súper delgada chicas. Recuerden que no deben de aplicar muchísimo gel ni nada. Es súper delgada. Es como si estuvieran esmaltando de igual manera la primer capa de un esmalte. Pues así de delgadito debemos aplicar lo que es este gel para foil. Vamos a sellar puntas y laterales. Y ya después de esto vamos a empezar a pegar lo que son los cristales. Vamos a pegar algunos cristales. Solamente alrededor de un lateral de la cutícula. Que va a ser en esta ocasión pues su mano izquierda. Es el lado derecho. El lado izquierdo perdón. Dependiendo como lo estén viendo. Vamos a estar pegando cristales de diferentes tamaños. Unos más grandes y el último terminamos con los más pequeños. Y también de igual manera le voy a estar aplicando algunos balincitos. Para que se vea un poquito mejorcito el diseño. Con un plus extra. Así que pues esta es mi idea. Y esta es la idea que les traigo compartir el día de hoy. Recuerden que mis cristales no son Swarovski. Son cristales imitación Swarovski. Pero la verdad no le piden nada al Swarovski. Están súper bonitos, súper padres. Y lo que me gusta es que tengo de diferentes tamaños. Y así puedo completar lo que es un diseño más bonito. Este es el gel mate de la marca de MC. De MC perdón. Se llama Glamour Color. Glamour Color. Y es con el que le vamos a dar finalizado. Para dar el efecto mate. El efecto terciopelado. Aquí lo van a estar viendo ustedes. La verdad a mí me gusta bastantísimo. Este efecto que deja este gel. Entonces pues por eso se los traje compartir. Y aquí se los voy a pasar a mostrar a continuación. Aquí ya solamente le estoy dando una pasadita muy bien. Sellando laterales y punta como pueden observar. Y ya después de eso solamente limpié la capita pegajosa que me queda. Y así es como quedó el diseño chicas. Ustedes lo pueden ver. La verdad la uña me gustó bastante. Aquí se los dejé un poco más de laterales. Y para que ustedes lo pudieran observar como es que queda. La verdad a mí me gustó bastante. Bastante, bastante lo que es el diseño. Me pareció muy realista, muy bonito. Esperando que también a ustedes les haya gustado. Recuerden que al final de este video les voy a dejar lo que es. Una captura o una imagen del mismo diseño. Como es que se ve. Y ya ustedes le pueden agarrar captura o algo así. Para que ustedes si lo quieren recrear. Lo pueden recrear. Si me lo quieren compartir. Compártanmelo. Un día de esto les voy a hacer el diseño completo. Bueno de cuatro dedos. Para que ustedes vean más o menos como es que queda. Lo que es el diseño animal print. Ya con, ya solamente. O sea con las otras uñas puestas. Como es que se ve. La verdad a mí como les digo me gustó bastante. Me encantó el diseño. Está muy padre, muy fino. Pero la verdad si está muy fácil de hacer chicas. Y ustedes mismas lo pueden lograr en sus casitas. Tratándolo solamente de recrear. O si quieren pues le pueden poner. O cambiar lo que ustedes gusten. Recuerden que nos vemos en la noche en la transmisión. Y pues de mi parte sería todo. Nos vemos en nuestro próximo video. Chayito Valdés. Chayito Valdés. Chayito Valdés. Chayito Valdés. Chayito Valdés.